Hoy se confirmó la designación de Gabriel Martínez Castro como titular del Ministerio de Transporte. El cambio coincide con los reclamos por deficiencias en la vialidad en la provincia de Sucumbidas. Carlos Luis Carrillo nos tiene un perfil. Desde este miércoles José Gabriel Martínez es el nuevo Ministro de Transporte y Obras Públicas. Su designación se dio a través de un decreto firmado por el presidente Lenín Moreno y el cual fue publicado este miércoles 21 de agosto del 2018 en la web de la Presidencia de la República. En el documento se menciona que el presidente Moreno aceptó la renuncia de Jorge Aurelio Hidalgo quien estuvo al frente de esa cartera de Estado desde el 20 de septiembre del 2018. Martínez es economista, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Administración de Empresas, presidente de la Cámara de la Industria Gráfica del Guayas y fue secretario general de la Vicepresidencia de la República con el actual segundo mandatario Otto Sonnenhausler. Martínez a través de su cuenta de Twitter agradeció al primer mandatario su designación. Con gratitud e inmenso compromiso recibo la designación como Ministro de Transporte y Obras Públicas por parte del presidente Lenín Moreno, de quien tengo el reflejo de servicio y entrega hacia nuestro país. Este es el cambio más reciente dentro del gabinete del presidente Moreno, después de que Raúl Ledesma ocupe el cargo de Ministro de Medio Ambiente y Gabriel Arroba en la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.